hola ser divino bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena muy bien ser divino vamos a comenzar una lectura nueva para ti te quiero contar que utilizo la campana si utilizo la campana porque es una energía de alta frecuencia así es una energía está como les iba contando utilizo la campana porque es una energía de alta frecuencia muy alta así en el momento en que suene la campana agradece por lo bueno y por lo malo que te ha pasado en la vida porque porque es la ley primera de este de este mundo de esta tercera dimensión venimos antes que nada aprender a ser agradecidos luego te comento que tengo otro canal que estoy subiendo a orden y pedido de la espiritualidad si bien el loco a orden y pedido de la espiritualidad que se llama tarot medio atemporal ahí me vas a dar de frente te va a gustar me vas a conocer son vídeos que ya había subido en el canal pero que digamos que no había tenido la repercusión necesaria y la espiritualidad me dio la orden nuevamente el loco acá hay un comienzo nuevo en tu vida que te vas a arriesgar rápidamente en algo si un comienzo nuevo porque te vuelve a salir el loco bajo vamos a dejar como tu carta estrella por decir así tu carta que te va a apoyar en esta lectura así volviendo al tema la espiritualidad me dio la orden de la orden entre comillas acá nadie da orden de nada así somos libres tenemos libres albedrío la ordenes digo yo porque es una situación me costó entender no les voy a mentir me costó entender porque no entendía cómo era que iba a hacer otro canal con lo que yo ya tengo pero la cuestión que ellos me explican que lo que ellos manejan son situaciones que nosotros no nos da el entendimiento ni para mí que veo mucho sí y veo bastante les digo ni para mí pero ellos les alcanza a la persona que necesita el mensaje es un momento preciso y a veces los mensajes pueden ser completamente atemporales es que son atemporales y más cuando es un canal más espiritualizado como esto que nuestra función principal es cumplir una misión y un propósito de vida no estamos aquí para solamente hablar de amor y si te va y bonito y si tu personita especial te va a llamar que todo eso es lindo no te voy a decir que no porque yo lo miro soy consumidora y me gusta pero en este básicamente vamos también a buscar tu desarrollo espiritual y personal ahora sí va campana a ser divino no te olvides por favor de suscribirte dar like y dejarme un comentario en el momento de la campana te concentras fluyes agradece cierra los ojos y cuando sientas cualquier campana inclusive puedes comprarte una si puedes comprarte una o escuchar sonidos de campana los sonidos de campana son aparte de la religión que profeses no tienen nada que ver no seas prejuicioso o prejuiciosa por las cosas que no entiendes o que ignoras la campana es una energía como batar las palmas porque vato las palmas porque es es un es un activar se activa se se quita energías negativas si la las cuestiones de las manos son fundamentales tú con tus manos puedes acariciar o puedes lastimar lo mismo con la sin hueso o la lengua así ahora me voy a dejar de echar las ok me están diciendo que esta lectura va muy encaminada a como decía yo que es un momento tuyo ok para tomar riesgo pero despacio mira lo que viene mira lo que viene para ti a tomar riesgos pero despacio vamos a ver qué quiere decir la espiritualidad con esto va campana a ser divino colócate en posición y siente esta energía y ahora sí mis oídos están con un zumbido que no se imagina clarifícame por favor lo de lo de arriesgarse con arriesgarse con despacio dos de bastos las posibilidades bien calma tranquilidad y a tu ritmo apurado pero despacio o sea es como aquella es como aquella situación es como aquella que dice viste me viste me despacio viste me rápido porque estoy despacio como es no me llame el vídeo viste me rápido viste me despacio que estoy apurado algo así sí es como que es como que tienes que ir lento y reconectar con tu poder natural con disfrutar las cosas que hagas hoy sí muy bien las cartas hablan mucho aquí tengo mucha energía 6 de bastos dos de copas de esto es lo que está hablando exactamente de lo simple y de lo ordinario es que es que es un día en el que vas a tomar casi que diría yo para disfrutar tus éxitos para participar con gente que te quiere y para dejar atrás esos pensamientos oscuros que por mucho tiempo te tuvieron agonizando casi diría yo es el momento de gestar porque hace mucho tiempo que estás como inactivo o inactiva de cualquier manera repite es un recomenzar a pensar en el éxito en tu vida es un recomenzar pero con calma y tranquilidad depende el ritmo que tú quieras no aquí no hay apuros aquí no hay aceleración tampoco es al ritmo que marca el reloj no no hay necesidad de hacer todo lo que sea rápido es como un momento de aprender de sentir hay mucho sentimiento acá tengo un dos de copas tengo un dos de bastos hay mucho es como que tu alma te está pidiendo que está pidiendo tu alma reconectar con el silencio reconectar con tu tiempo porque a ver el tiempo es oro si después despacio pero pausado rápido pero sin nervios tu alma pide que debes esperar un momento en silencio disfrutar 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 y saborear de ese momento bien en el que te vas a tomar tu tiempo para ti no hay apuro acá el éxito está asegurado hay mucha conexión con alguien aquí hay mucho dos hay mucho amor aquí mucho amor hay mucho amor hay mucho amor vamos a ver qué es lo que dice el tarot me encanta esta energía salió muchas energías para ti hoy es impresionante quiero mostrarles este tarot es muy bello y se van a enamorar vamos a preguntar clarifícame por favor el 2 de copas ok 2 de copas número 11 almas gemelas el número 11 de almas gemelas bueno de por sí ya les digo que el número 11 es un número maestro si ustedes ya saben eso es un número maestro es un número maestro de una vibración casi que diría yo angelical si estás cuando si tú ves mucho el número 11 el número 22 los números maestro 22 33 significa que está siendo guiado por la espiritualidad y por lo que tú crees por los registros sarcásticos por el arcángel metatrón lo que te pide este 2 de este 2 de este 11 este 11 11 lo que te pide este 11 11 tengo acá el 11 11 si quiero que lo vean tengo en tu primera energía el 11 11 si 22 22 dos palitos 11 11 me encanta cuando salen estos números tan bonitos si el 11 11 te pide que te relajes si que confíes en esa chispa divina que tú posees está ahí adentro de tu pecho como el loco si está es cuando sientes esa ingenuidad propia que tienes que llevan a pesar de los pensamientos negativos el 11 11 te está diciendo a pesar de los pensamientos negativos tu éxito está asegurado si sé que has estado confundido si sé que has estado confundido ahora déjame decirte que el poder sanador con este 11 11 está dentro de ti dentro el dilema resolver es que escuches tu intuición debes escuchar tu intuición te acuerdas cuando le dije que está gestándose algo algo que vas a hacer quizás solo o sola es un caminar solo es un caminar despacio solo en ritmo pausado y este 6 de bastos 6 6 6 wow hay mucho hay mucha sincronicidad aquí si sigues este sendero este nuevo comienzo lento no te vas a arrepentir nunca vas directamente al éxito no te vas a arrepentir no hay arrepentir hay cuentas hay mucha sabiduría que te van a traer los ángeles y muchísima pídeles pídeles mensajes si estás esperando pídeles porque va a llegar rápidamente vamos a ver el tarot ahora bajo el mazo nuevamente el 6 de copas no nuevamente no no es el 6 de bastos 6 de copas 6 6 6 está como por todos lados 6 de bastos también 6 de bastos 6 de copas 6 de todo 6 de copas bajo el mazo observen la felicidad de este reencuentro hay un reencuentro que se da con muchas ganas vamos a hablar del amor ahora tu personita especial el sol el juicio madre mía el mundo y el 4 de copas tu personita especial si están separados te extraña con locura mira lo que te extraña tengo el size de copas bajo el mazo quiere es como que no puede casi que diría respirar en este instante si están separados por alguna razón pues porque me aparece el mundo ustedes se van a reencontrar porque tengo el mundo y tengo el juicio hay un reencuentro mira la carta del mundo si la carta del mundo habla de un ciclo que se cierra y un reencuentro que se da estas dos cartas son magníficas son arcanos mayores y hay un gran reencuentro es como que tú estás aquí tu personita especial está aquí si hay algo que los impide alcanzarse si hay algo que en este momento está es como que están añorando reencontrarse si están añorando reencontrarse lo van a hacer tengo el sol y la felicidad tengo la felicidad para esta pareja esta persona esta pareja no esta persona quiere la felicidad contigo va a recorrer el mundo si tiene que hacerlo es no tiene ningún problema me encanta esa energía de tu personita especial y el size de copas que me habla de que tú que tú añoras ese reencuentro y tú ya tienes tu personita especial esta personita especial lo que está pensando en este instante es que le gustaría reconectar con contigo en algo nuevo despacio pero algo nuevo que te va a llevar a un éxito mucho más grande vamos a ver qué actitud vas a tomar tu 7 de bastos hay ser divino vas a estar un poquito como a la defensiva así no se la vas a hacer muy fácil a esta persona clarifícame por favor esa carta de bastos clarifícame se quiso dar vuelta esta la voy a tomar el carro muy interesante sardivino vas a querer avanzar pero a tu manera si es como que vas a poner tus reglas si reina de copas tú amas mucho a tu personita especial pero no estás dispuesto ni dispuesta a negociar ciertas situaciones como por ejemplo ciertas vas a avanzar si me hablan de sumisión no vas a permitir sumisiones de ningún tipo ni controles de ningún tipo esta personita es como es como que se preocupa más por sí mismo que por la relación si tiene el mundo y tiene el juicio que quiere y te quiere bien pero como que no entiende mucho de tus sentimientos hoy el emperador bueno con estas energías vas a estar vas a estar liderando todo esto si vas a estar liderando este proceso romántico con el loco vas a estar liderando vas a poner tus propios reglas pero reglas basadas en los sentimientos no es reglas basadas en lo pasional sino en los sentimientos es como que te vas a resguardar en esta en esta nueva posición en que te encuentras la carta de los amantes bajo el mazo mira qué belleza esta energía este tarot el tarot de las sirenas le puse yo el tarot de mi signo de piscis me encanta esta energía de los amantes y los disfruto lo disfruto mucho lo estoy disfrutando mucho voy a buscar el tarot de lenormand para preguntar qué va a pasar entre esta entre este amor de ustedes que bastante es exitoso pero al mismo tiempo conflictivo y si aquí está digamos que tenemos la felicidad por un lado y los obstáculos por otro si es como que ustedes no consiguen dar un paso seguro y firme y se extrañan mucho se extrañan como locos hay mucho amor quiero saber qué va a pasar luego con este amor con este tarot del después pero del después quiero pasar a ver ay 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 qué lindo estoy como emocionada bueno perfecto en el después vas a comenzar tú a pelear con tus pensamientos y a decirle basta ya terminó aquí me levanto me levanto de este momento de de esto sales de esto déjame mostrarte sales de este caos mental de la desconfianza o lo que sea que tienes levantas tu espada y peleas con tus demonios ahí te levantas peleas con tus demonios hay alguien que te va a ayudar terminas 10 de espada hay alguien que te va a levantar si alguien te va a ayudar te va a levantar y te va a auxiliar hay dos personas que te van a ayudar qué bonito y mira la última carta el final feliz la familia reunida la reintegración los niños el comienzo el comienzo el hogar y la familia por favor ser divino aplaudo porque me siento me siento feliz por ti si yo disfruto mucho 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 de mi y disfruto mucho también de cuando me escriben al correo que te dejo abajo y me cuentan sus historias o me dejan en los comentarios disfruto mucho el hecho de saber que los ayuden por favor la carta de la repetición este es el problema que ustedes están pasando la carta de que ustedes siempre están repitiendo los mismos patrones el número 12 para alguien es importante repetición que es lo que están repitiendo déjame preguntar ya 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 qué es lo que están repitiendo ustedes dos bueno va con este oráculo va con este voy a preguntar qué es lo que están repitiendo por favor clarificación qué es lo que mi ser divino está repitiendo aquí es como que no aprenden no es como que no aprenden y vuelven al comienzo siguen llegan al mundo y vuelven al loco terminan los cercanos y vuelve al comienzo es como que hay algo que no aprenden ambos que es lo que no aprenden la coherencia me quiero caer no son coherentes deben aprender a ser coherente con lo que quieren ambos un día quieren así un día tan preocupados un día se aman un día no quieren un día así 27 carta número 27 tienen que aprender a no repetir las incoherencias las incoherencias madre querida mía el miedo quiero preguntar qué debes aprender con esta situación porque a mí la 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 repetición de la incoherencia me dejó casi que sin palabras debes aprender un ocho de copas debes aprender a dejar de huir y dejar de negar lo que sientes y tienes que aprender a no a dejar de huir de de contarle al otro tus sentimientos de ser de no sentirte vulnerable claro el loco se siente vulnerable por eso la energía del loco está liderando tu lectura debes aprender a que hablar de tus sentimientos sí porque eres una reina de copas pero al mismo tiempo tienes emperador y tú escondes lo que sientes tú ocultas lo que sientes debes aprender a no ocultar lo que sientes siempre y cuando sea para beneficio de ambos sí luego es verdad que muchas veces ocultamos cosas para quizá no lastimar al otro puede ser pero debes aprender hoy que hay cosas que debes aprender ser divino me saltaron las energías así las voy a ir dando vuelta de a poco haz de espadas quiero que observe que esta espada está intentando abajo de una cuerda se acuerdan que les dije que hay cosas repetitivas patrones que ustedes repiten debes cortar con esos patrones ahora debes hacer algo diferente porque si no siempre vas a repetir lo mismo en una vida y en otra y van a volver a nacer para volver a reencarnar y van a volver a estar juntos porque hay algo que ustedes no aprendieron de estar juntos el hecho de estar enamorado con una persona y convivir o enamorarse viene en esta vida para que ustedes aprendan algo juntos hay algo que ustedes no aprenden y tú tienes que cortar con esa patrón con esa hoy seguimos con las espadas caballero de espadas y paje de espadas debes aprender debes aprender a no poner tanta racionalización a la cosa se acuerdan que le hable que ustedes están tienen sentimiento pero los esconden de tratan de de esto está tan de controlar las situaciones románticas porque tienen miedo a ser lastimados literal tiene el miedo a ser lastimados entonces están siempre con con el pie adelante o tomando la iniciativa porque avanzas como el emperador tomando liderando la la cuestión aquí sí pero eso tampoco te hace feliz eso es el problema el problema no es que lo hagas el problema está perfecto que lo hagas el problema es que eso no te está llenando no te está haciendo feliz literal entonces necesitas cortar eso y avanzar desde otro lugar tú sabrás desde qué lugar tiene que ser sí que lo sabes sí que lo sabes lo voy a pedir un consejo para los ángeles para esto para este contexto de esta lectura 8 lo voy a tomar este primero que me cayó acá y nosotros lo vamos a mira lo que dice transforma los pensamientos angustiantes y transforma los pensamientos angustiantes que es este tema el caos mental los debes transformar hacer algo diferente de lo que venías haciendo literal observa tus conversaciones qué es lo que te dices qué es lo que dices observa las conversaciones en la que tomas parte hoy son productivas o tienen mala intención están llenas de cotilleos chismes o por el contrario de información estimulante tu objetivo en cuanto a la conversación se acuerdan que les dije que había mucho diálogo interno que debes aprender a hablar pero hablar lo correcto no hablar lo que no corresponde tu objetivo es reconocer la calidad de la información con la que alimentas tu mente cada día por favor ser divino si estás mirando mucho informativo y cosas negativas suéltalo ahí es donde está tu pero lo que te perjudica atrévete a ser creativa este es el mensaje real si piensa en todas las ideas creativas que vienen a tu mente cada día cuántas descartas como triviales o improductivas la sanación requiere una creatividad poco práctica y bastante osada necesito que seas osado como el emperador muy 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 avanzar sin miedo si sin sentirte vulnerable en nada observa tu objetivo observa cómo respondes a tu voz creativas eres receptiva o eres autocrítica observa por favor lee porque la palabra autocrítica es casi que diría yo la guía de esta lectura ojo ojo con ser autocrítica y te estás pegando latigazos porque sientes que vuelve el mismo tema de de esos pensamientos angustiantes y de este de esta situación de que lo logras soltar necesito que seas creativo que significa significa que debes hacer algo diferente de lo que ya vienes haciendo si antes no hablabas ahora vas a hablar si antes hablabas mucho ahora te vas a callar si antes no decías si antes no decías las cosas no hablaba de tus sentimientos pues ahora lo vas a decir claro ojo lento por eso decía tomar el riesgo lentamente porque si no las personas van a decir y ahora que le pasó a este ser divino se explotó nunca lo hizo y ahora lo va a hacer ese es tu mensaje para el día de hoy y ahora sí namaste